Triste final de cinco talentosos actores de Época de Oro que murieron por un terrible cáncer. Hola y muy cordialmente bienvenidos de nuevo a nuestro Recuerdos del Cine de Oro Canal. La Época de Oro del cine mexicano fue una etapa en la industria en la que varios actores y actrices se consagraron gracias a sus trabajos en la pantalla grande. Muchas celebridades gozaron de su fama hasta su avanzada edad, no obstante, algunos fallecieron antes debido a enfermedades, como fue el caso de estas cinco celebridades, quienes murieron por un terrible cáncer. El también llamado Cine de Oro es un periodo que comenzó en el año 1936 con la película Allá en el Rancho Grande y que terminó hasta 1956. En esta época la industria cinematográfica mexicana tomó mucha relevancia gracias al nivel de producción de los filmes y por supuesto, a las estrellas que protagonizaron cada una de las cintas quienes se ganaron el cariño de la gente, por lo que sus muertes impactaron, sobre todo de quienes perdieron la batalla contra el cáncer. 1. Julio Alemán. El actor, que comenzó como galán de teatro y televisión, tenía 78 años cuando le detectaron cáncer de pulmón. A pesar de estar enfermo y a su edad, Julio Alemán siguió trabajando, hasta que a finales del 2011 informó medios de comunicación que se tomaría una temporada para enfocarse en recuperar su salud. Así, con la esperanza de regresar a los escenarios, fue que el 11 de abril de 2012, el histrión murió un infarto fulminante. 2. Silvia Derbez. La madre de Eugenio Derbez fue uno de los grandes íconos del cine y la televisión. La diva de la pantalla grande grabó su último trabajo en 2001, el melodrama La Intrusa, y después se retiró del mundo del espectáculo, ya que comenzaba a presentar problemas de salud. El 6 de abril de 2002, se confirmó que Silvia había muerto víctima de cáncer de pulmón a la edad de 70 años. 3. Cantinflas. Mario Moreno fue uno de los actores que pudo ver el fruto de sus años de carrera desde que comenzó en la época dorada de la cinematografía nacional, sin embargo, con 81 años de edad, el comediante falleció por un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón, enfermedad que se le había detectado tan solo un mes y medio antes en una clínica de Houston, Texas, y que se había mantenido en secreto. 4. Tere Velázquez. Lorena Velázquez, hermana de la película, de la actriz, reveló en una entrevista que su hermana Tere murió por una negligencia médica, pues aseguró que el doctor que la atendió le diagnosticó hemorroides cuando realmente tenía cáncer de colón. Después de que la diva de la pantalla se sometió a la cirugía para retirar las supuestas almorranas hizo metástasis, provocando su fallecimiento en poco más de un año. 5. Pedro Armendariz. El actor era uno de los más aclamados de la época, por lo que filmó algunas cintas en Hollywood, una de ellas de Conqueror, de 1956, la cual se rodó Yucca Flat, donde el gobierno de Estados Unidos había estado realizando pruebas nucleares. Se dice que esta exposición a la radiación desarrolló el cáncer de estómago. Al conocer el devastador diagnóstico, el actor tomó la decisión de terminar con su vida dándose un disparo en el pecho el 18 de junio de 1963. ¿Y usted? ¿Qué opinas de estas tristes muertes? Déjame saber lo que piensas a continuación en los comentarios y hablemos juntos. No olvides compartir este vídeo con tus amigos a quienes también les gusta. Y suscríbete a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro para más vídeos. Ahora, gracias por mirar, adiós y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!